bienvenidos a otro podcast de la jefa sin filtro yo soy lucy la plebona y hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros tenemos a don camacho buenas tardes hola buenas tardes lucy gracias por la invitación no gracias a usted por aceptar la invitación y hoy vamos a hablar de algo muy interesante que pues nos afecta a muchos en diferentes formas y es el alcoholismo pero empiéceme a platicar un poquito de usted de dónde es usted yo soy del estado de guanajuato méxico ok y este cómo fue su niñez creció aquí tiene mucho tiempo aquí en alabama no no bueno si tengo mucho tiempo pero mi niñez no la viví aquí mi niñez toda la viví en méxico una parte en el estado de guanajuato una parte en el estado de méxico pero pero la mayoría del tiempo allá yo llegué acá cuando tenía como 22 años 22 años eso técnicamente ya sería adulto no en muchos lugares del mundo ya es ya es bastante crecido y desde entonces viene usted con trayendo el alcoholismo dentro de usted desde allá empezó a tomar sí sí mira realmente yo empecé a ver desde que tenía más o menos 15 o 16 años y como cualquier joven empecé para para estar a gusto en las fiestas para sentir esa hermandad con los amigos pero al paso del tiempo lo fui agarrando más seguido y más seguido mi cuerpo se fue a hacer haciendo más este tolerante al alcohol al grado de que ya bebía mucho de hecho yo llegué y yo empecé como a los 16 años y para los 22 cuando yo me vine acá yo había hecho ya un juramento religioso en mi país porque era la única manera como yo veía que la gente veía que la gente paraba de beber a través de juramentos religiosos o cosas así y yo ya lo había hecho a mis a mis 22 años y a través de su fe de su creencia y a mis 22 años yo ya había tenido que recurrir a eso porque ya este el alcohol se estaba convirtiendo en un problema para mí entonces entonces usted sintió eso ya ya lo veía como un problema desde sí ya me daba cuenta que me ocasionaba problemas en mi manera de vivir pero lo veía como algo normal como que los problemas eran parte de la vida y que todo mundo los tenía y sobre todo que en mi familia siempre había habido alcoholismo en todos mis familiares entonces para mí ese estilo de vida que no es la mejor que es la peor yo creo se me hacía de lo más normal eso cuéntame un poquito la historia hizo el juramento allá en su país se vino para acá con visa o se cruzó la frontera y llegó aquí a dónde sí desde que vine por primera vez llegué aquí al estado de alabama este por el cerro como muchos de nuestros compatriotas y ese mismo día que llegué aquí festejó me puse a celebrar si me puse a celebrar que había pasado y que todo estaba bien y aquí con familiares con familiares me imagino sólo sólo tenía un amigo que era un amigo de la de la desde la secundaria de méxico él fue el que me ayudó para venir acá y con él y otros amigos pero realmente familiares cercanos no tenía yo era de los primeros de mi generación de mi familia que emigraba para acá y bueno ya obvio que llegó aquí festejando no con una promesa que según usted hizo que no iba a volver a tocar a una gota de alcohol este entonces qué fue lo que pasó ahí pues para ese entonces yo no sabía el día de hoy yo sé que el alcoholismo es una enfermedad y que va mucho más allá de promesas va mucho más allá de buenos deseos o de buena voluntad como enfermedad el que el que el que padece de alcoholismo este puede puede tener muchas razones para no beber pero no son suficientes muchas ocasiones desde antes de eso ya ya han estado nuestros padres por ejemplo y pidiéndonos que lo dejemos que no lo hagamos suplicándonos claro los padres a veces cuando tiene una pareja la pareja la esposa los hijos cuando llegan los hijos pero el que es alcohólico todas esas cosas las hace a un lado una vez que empieza a beber ya no ya no tiene la capacidad para parar y deja que el alcohol siga arrastrando su vida a usted se vino aquí ya casado estaba casado o se vino a casar acá no no en ese tiempo cuando yo vine por primera vez yo venía solo y no tenía familiares entonces fue por eso también una una motivación más que el alcoholismo se me disparó más porque al no estar con nadie sólo convivía con muchachos de mi edad y todo mundo la única fuga o la única distracción que teníamos era estar borrachos era trabajar y tomar trabajar y tomar era como la rutina no ibas trabajar de lunes a viernes fin de semana es cuando agarras el cotorreo como decimos nosotros y qué es lo que realmente hizo que usted topara fondo bueno tuvieron que pasar muchas cosas te digo yo empecé a beber desde desde que tenía esa edad o sea que te estoy hablando como desde el 90 y no desde los 90 92 y pasaron muchos años en todos esos años pasaron muchas cosas desagradables también también hay que decir que algo que nos gusta mucho a los borrachos del alcohol pues es que también nos trae momentos de euforia momentos de muy mucha libertad satisfacción claro pero nos cobra un precio muy caro con el paso de los años y a mí me empezó a pasar factura pues me empecé a tener muchos problemas de cuando como me decías ahorita cuando llegué aquí estaba solo pero a través del tiempo encontré una pareja intenté formar una familia formé una familia y este y tú vinieron los hijos las hijas en este caso y este no fue no fue nada no fue una buena experiencia a causa del alcohol hubieron muchas 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 escenas desagradables dentro de la familia pero ocurrieron muchas cosas dentro de ellas durante todo ese tiempo hubo arrestos que les llamamos aquí de la policía caídas a la cárcel gastos innecesarios pero si me preguntas directamente en qué momento yo yo toqué fondo pues fue el último arresto que yo tuve a mí me estuvieron a punto de deportar ahora estuve detenido no lo deportaron no gracias a dios no afortunadamente no y eso fue lo que lo que me hizo digamos que tocar fondo porque al verme al verme este con la amenaza de perder a mi familia de regresar por donde vine y más más este miserable que cuando llegué aquí este pues todo eso me aterrorizaba entonces mi única opción que se me presentó en esos tiempos fue este ir a alcohólicos anónimos y fue como como un pequeño rayo de esperanza para la vida porque yo honestamente no le veía ningún significado a la vida si no era con alcohol yo necesitaba alcohol para estar contento y muchas veces lo usamos también como excusa a tener un bautizo tener un cumpleaños no pues alcohol es lo primero parece que compramos aparte de la comida verdad que nuestra cultura también no ayuda con ese aspecto siempre también nos ayuda a empujar al que es el licor o el alcohol este pero qué es lo que tomamos usted más era cerveza era tequila licor mira cuando ya se cuando uno se convierte en alcohólico ya no hace distinción ya todos igual ya lo importante es que tenga alcohol lo importante es que le cambia a uno su estado emocional su día y obviamente cuando uno empieza pues yo empezaba allá en méxico con la cerveza mexicana después vine aquí probé las cervezas de aquí pero ya como todo un borracho en potencia ya dependiendo el momento y el lugar lo que hubiera si era temporada de frío bebía tequila bebía este whisky o sea vinos fuertes y si era temporada de calor bebía cerveza bebía bebidas refrescantes pero siempre que fueran acompañadas de alcohol y en algún momento hizo el alcohol hizo que probar otra cosa como droga sí sí porque los los amigos los compañeros de parranda siempre lo tienen a la disposición yo lo probé honestamente no me gustó quizá porque cuando yo lo probé yo ya está yo ya era un alcohólico yo ya tenía muchos años bebiendo y digamos que yo ya había hecho click con el alcohol ya me había enamorado del alcohol entonces me gustaba me disfrutaba tanto las borracheras que prefería estar borracho que aunque intenté con otros con otras drogas por suerte no no me gustaron y con su familia ya cuando tuvo hijas o ya se casó se juntó qué dificultades específicamente tuvo con su esposa aparte de dinero que lo cambiaba se hizo más agresivo usted cómo fue notando eso la experiencia esa es 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 un poco triste y la mayoría de los que tenemos adicciones o vicios o enfermedades de este tipo las padecemos es cómo va se va deteriorando una relación como en el principio es es agradable todo la persona la pareja es es amorosa es amable te espera con una sonrisa con con alegría y una cerveza a veces claro sí también y a través del tiempo uno uno va los va defraudando tanto que todo eso se va perdiendo o sea se va se van desarraigando los afectos que existen entre con la persona que te quiere esas son cosas que uno no las ve y al contrario uno dentro de su enfermedad uno se resiente a veces uno culpa a los demás por lo que a uno le viene pasando cuando si uno lo ve con honestidad uno es el que el que inicia todo ese ciclo entonces eso fue pues digamos que fue triste va en la infancia este de mis niñas pues muchas veces quedarles mal verdad en vez de llegar yo con ellas para llevarlas al parque o a cenar a un restaurante pues quedarme a beber con los con los borrachos se le olvidaba ciertas no días o circunstancias a lo mejor llegar tarde para un cumpleaños eso pues llega a afectar eso es un trauma a los niños que hacemos a veces sin darnos cuenta en fallarles en las promesas que según les hacemos y no logramos hacer sí claro todo eso afecta mucho emocionalmente a la familia o sea que uno como alcohólico en este caso uno cree que es el único que se hace daño y no tiene la capacidad para ver que está dañando a la gente que más dice querer a los seres que están a nuestro lado son los que más afectados resultan con el paso del tiempo yo creo el día de hoy se entiende muchas veces hay niños de los nuestros que están resentidos con sus papás hay mucha rebeldía mucha desobediencia porque porque pues muchas veces nosotros tuvimos actitudes dentro en el pasado a que no nos dejaron muy bien parados con ellos por darle pues por estar siguiendo nuestra enfermedad nuestra adicción ahora usted tiene muchos años ya este sin alcohol sin una ha recaído en algún momento de esos 20 años que ya tiene sin una gota en cuando fue que recayó ha recaído no gracias a dios nosotros desde que yo llegué a la comunidad desde que yo cuando yo dejé de beber fue cuando llegué alcohólicos anónimos antes de llegar alcohólicos anónimos yo no concebía no sabía cómo podría vivir sin alcohol entonces a partir de ahí dejé de beber y a partir de ahí me he involucrado en la comunidad de alcohólicos anónimos y desde ahí no he vuelto a ver o sea esa es una esa es una la clave de la eficacia del programa de alcohólicos anónimos es que uno se mantenga ahí que uno trate de seguir pasando el mensaje de compartir su experiencia para otras personas y este y de y de seguir activo en esta comunidad todo el tiempo para que no se nos olvide de donde venimos y me imagino que usted también ha conocido a otros hombres o personas que a lo mejor también están teniendo el mismo problema que tuvo tiene tuvo usted y los ha visto recaer han recaído personas los que hemos continuado dentro de la comunidad no pero persona suele darse mucho el caso de que llega personas a los grupos de alcohólicos anónimos dejan de beber por un tiempo se les empieza a normalizar la vida y se van dejan de asistir a las reuniones dejan de de estar en contacto con los compañeros y hacen otra vez su vida normal y poco a poco regresan a lo mismo y poco a poco cuando menos lo esperan ya están bebiendo de nuevo y ya están otra vez en los mismos problemas de esa manera así he visto mucha gente que vuelve a beber y qué consejo le daría a usted una persona que está batallando ahorita con con el alcohol o a lo mejor que es dentro de sí sabe que realmente tiene un problema pero no ha hecho nada por ir a buscar ayuda muchas veces ayuda profesional o el simple hecho de ir a una junta de alcohólicos anónimos sí bueno el el o sea tanto como un consejo sería como este dejarles un mensaje de esperanza de que sí sí se puede vivir sin tener que depender del alcohol que sí se puede ser feliz sin tener que estar tomado para para sentir ese ese estado de felicidad o de alegría que sí que sí existe una manera y que nosotros dentro alcohólicos anónimos lo hemos descubierto que hemos nosotros le llamamos hemos vuelto a nacer porque en nuestra vida anterior solamente dependíamos del alcohol para poder estar contentos y felices para poder funcionar y cuando llegamos y aprendimos que había una manera diferente de vivir pues es como si hubiéramos vuelto a nacer porque ya no tenemos esa dependencia ya ni del alcohol ni de esos amigos a los que no les sabíamos decir que no porque muchas veces por eso culpamos mucho a la gente que nos invita porque no sabemos cómo decirles que no no tenemos esa fortaleza esa fuerza y en alcohólicos anónimos aprendemos y suele pasar mucho en nuestra cultura verdad que convivimos con otras personas y por no decir no por lo que da mal es es a lo mejor es una batalla de egos a lo mejor es una batalla nomás por respeto no le digo que no verdad porque estamos en su casa pero a veces suele que eso puedes perjudicar más de simple decir no o sí 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 pues es que en realidad el lo que es la adicción o enfermedad del alcoholismo tiene trasfondos uno nosotros los que hemos padecido esto tenemos problemas emocionales que no podemos controlar que estamos desbalanceados emocionalmente entonces influye mucho el que dirán de mí el que van a pensar el querer quedar bien con los demás y todas esas cosas por por la misma este estado emocional que uno viene viene sufriendo y por eso es que a veces pareciera ser que no tienes otra opción más que aceptar esa cerveza y cuál fue su trastorno o cuál fue su lo que usted no podía decir no al alcohol cuál fue la razón bueno por honestamente por muchos años a mí me gustaba a mí yo simplemente me gustaba mucho el alcohol me gustaba el estado a me gustaba la transformación que le daba a mi a mi personalidad digamos que durante mi adolescencia durante mi desde mi infancia hasta mi adolescencia yo siempre fui muy muy tímido muy inseguro hubieron muchas cosas como te decía de la infancia que me causaban frustraciones cosas que no me gustaban entonces cuando uno empieza a probar el alcohol sientes como que el alcohol cambia tu vida como que le da un giro después de la timidez pierdes te sientes confianza en ti mismo yo por ejemplo no no me atrevía a bailar en una fiesta si no tenía alcohol dentro de mí una vez que bebía alcohol ya se me quitaba la timidez la desconfianza iba y bailaba y hacía lo que yo quería hacer entonces le agarró le ayudó a agarrarlo bien claro a veces o alguien con quien baila claro o sea en en el problema de los que somos alcohólicos es que no lo usamos nada más en ese momento sino que se nos convierte en un compañero de vida y muchas veces ya pasa el tiempo y ya nos causa incluso problemas este físicos podemos empezar a tener problemas este de de salud y aún así uno ya se acostumbró tanto o lo adaptó tanto a su vida que ya no ya no sabes cómo vivir vivir sin él vivir sin él y estaba diciéndose hace poco que le causaba muchos problemas económicos más que nada como que no podía pagar sus biles no podía pagar renta me imagino eso también al estrés no sé si en ese entonces usted ya estaba casado platíqueme un poquito de eso sí mira por ejemplo yo les lo que yo comparto a veces es de que una persona normal por ejemplo cuando iban a ser mi hija la mayor cuando una persona quizá como tú cualquiera que no es un alcohólico como era yo o como he sido este van a ser su hijo se prepara no se prepara le compra su cunita le compra su ropita las cosas para cuando nazca yo cuando nació mi hija como la mayoría del tiempo los fines de semana yo me ponía a beber y le daba prioridad a mi alcohol solamente trataba de tener lo suficiente para el gasto para pagar los biles cuando mi hija nació yo este yo no tenía ni siquiera en qué ropa ponerle yo cuando la saqué del hospital la saqué envuelta en unas toallitas y al carro no tenía ni la sillita para sentarlos en el en el coche porque porque yo mi prioridad era este beber entonces ese tipo de a esa situación yo llegué a estar por por la forma como vivía así y cuánto cree que usted se gastaba a la semana bueno a veces a veces aparentemente no uno cuando hace cuentas diciendo pues me tomé un 12 me tomé un 24 y uno dice no fue tanto pero a veces aparte de eso ya estando borracho uno uno gasta en cosas innecesarias o yo te pongo el otro 12 o yo tengo el otro 6 entonces 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 si pudiera ponerle una cifra cuánto dinero cree que a la semana pues quizá te si te hablara de los últimos el último tiempo cuando yo bebí de mis últimas quizá te podría decir que en alcohol a lo mejor sólo me sólo el costo del alcohol si lo hubiera ido a comprar a la tienda quizá te diría este que a la semana quizás 200 o 300 dólares probablemente más porque yo todos los días me tomaba una me compraba cervezas pero te digo el problema una muchas veces no es que no más eso es que uno se va a las cantinas se va a los bares y ahí gasta uno mucho más ahí en una noche se gasta unos 600 o 800 dólares que y más si le quieren seguir la parranda hasta el siguiente día es que eso por eso te digo que es difícil a veces sacar un análisis de cuánto me gastaba porque dependiendo el lugar o el momento a veces en una noche se va todo el cheque de una quincena me llegó a pasar que cobraba un cheque por dos cheques por quincena en un restaurante por ejemplo y me iba de parranda el fin de semana y se acababa todo porque vienen otros gastos que ya estando borracho uno no los no los tenía planeados pero aunque diga usted que en su casa se gastaba 300 dólares mínimo a la semana en alcohol por cuatro semanas son 1200 dólares eso ya es una renta y a lo mejor un pago de carro dependiendo no como vive uno ahorita sí claro pero dos maneras es bastante dinero mínimo unos 1200 al mes sí pero fíjate que aún así o sea yo creo que gente va que me puede estar escuchando quizá se excuse con lo que yo estoy diciendo y diga no yo no me gasto tanto yo no más me gasto o piensen verdad hasta que no hagan cuentas de veras pero en realidad esto del alcoholismo es es bien este extenso o sea nos nos perjudica en muchas ramas de nuestra vida a mucha gente y lo más triste es de que nadie que yo conozca que haya bebido este que haya hecho una carrera alcohólica puede declararse que triunfó en la vida casi siempre cuando uno cae en esta adicción siempre va al fracaso puede ir al fracaso este económico al fracaso familiar puede perder uno trabajos puede perder uno a la familia puede uno perder este buenas oportunidades amigos familiares entonces incluso la libertad la puede uno perder por esto entonces no hay una una razón válida para así que si uno se considerase alcohólico siga bebiendo porque no hay una no hay nada que lo justifique no hay nada que valga la pena por comparado con todo lo que uno pierde en la vida y si alguien está buscando ahorita ayuda usted va alcohólicos anónimos este podría dar la información un poquito para poder que si alguien está interesado o que está buscando ayuda o que no sabe dónde empezar que puedan empezar en una en una comunidad como la que está usted sí claro que sí mira te comparto un poquito cuando yo llegué a calabama en el 98 en ese mismo año a mí me arrestaron por estar manejando borracho en aquellos años no había grupos de alcohólicos anónimos en español pasaron luego en el 99 mucho tiempo para que no hubiera el día de hoy hay bastantes grupos de alcohólicos anónimos en español aquí en el área de birmingham nada más en el estado hay como 15 grupos en todo el estado pero aquí en birmingham estamos en la ciudad de alabaster hay aquí en pelham hay en center point en bessemer en forestdale y más abajo en montgomery y otros más para el norte nosotros este particularmente nosotros asistimos todos los días a un grupo que acabamos de abrir aquí en la ciudad de alabaster el grupo la gente nos puede buscar en google el grupo está ahí este se llama nomás busca alcohólicos anónimos grupo una nueva oportunidad y ahí está ahí sale toda nuestra información ahí existe un número de teléfono exclusivo para contestar llamadas de posibles personas y también lo vamos a estar dando bajo este podcast para cualquiera de las personas que están interesadas bueno camancho quiero agradecerte mucho por compartir tu historia un poquito y la verdad a tratar de traer conocimiento más que nada que que realmente sea algo positivo para una persona que realmente quiere dejar lo que es el alcohol o la droga y también ahí aceptan me imagino personas que no nomás sean que tengan el vicio del alcohol verdad también si tienen drogas es una comunidad de hermandad más que nada para el apoyo como apoyo si como te decía rato el día de hoy ya no es nada más el alcohol más el problema de la sociedad sino que el día de hoy en todos lados este los jóvenes nuevos que llegan es alcohol y droga alcohol y droga y si no muchos más droga que alcohol pero el programa es universal es el mismo y funciona para todos de hecho el programa que nosotros tenemos de los 12 pasos funciona para todo tipo de adicciones para adicciones para adictos al juego al al y todo todo tipo de adicciones este se usa el mismo programa que usamos el mismo proceso bueno muchísimas gracias camacho la verdad este por venir y ser parte de este podcast el día de hoy claro no gracias a mí me ha dado mucho gusto que nos des la oportunidad de este pues de hablarle a la gente de compartirles nuestra experiencia de vida y igual darles un mensaje de esperanza que hay un lugar donde se puede dejar de beber que hay un lugar donde pueden cambiar la vida este tan pues se oye mal pero la vida de un adicto pues es una vida que es una vida muy muy triste no muy que deja mucho que desear entonces nosotros en alcohólicos anónimos hemos aprendido a vivir de una manera diferente muchísimas gracias camacho por estar aquí en el día de hoy y si a ustedes les gustó lo que vieron el día de hoy en este podcast síganos en el próximo gracias